Buenas tardes estudiantes, padres de familia y docentes. Hoy es el primer día de las actividades lúdicas de la institución educativa Ciudadela de Occidente, donde nuestros estudiantes demostrarán todas sus habilidades artísticas. De antemano queremos agradecer a todos aquellos que siempre demuestran interés por participar. Con orgullo y alegría iniciamos nuestra actividad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!